Bueno Arlet, muy buenas tardes. Después de ya de obtener el triunfo, después de quitarse, digámoslo así, digámoslo así, esta presión por no haber ganado de local y luego que no ganamos de las jornadas dos, ¿cómo se encuentra el equipo ahorita anímicamente después de esta victoria que les da paz y tranquilidad? Sí, pues sí, creo que anímicamente nos viene súper bien, ya que llevamos una racha de varios partidos en no poder sumar y pues era necesario sacar esta victoria para venirnos arriba y de ahí seguir sumando. En cuanto al siguiente partido que prácticamente ya es el jueves, ¿cómo está el aspecto físico? Hubo un desgaste importante el día de ayer y pues con Veracruz el hecho de que la humedad y que es una fecha doble, ¿cómo se encuentra el equipo físicamente? Estamos bien, creo que estamos enfocadas en primero que nada recuperarnos porque tenemos dos viajes en puerta, primero enfocadas en Veracruz, tenemos que trabajar desde hoy en recuperarnos lo mejor posible para poder estar a tope el jueves. Pero es bien importante, ¿no? Ganar el jueves contra Tiburones porque con eso ascenderían bastante en la tabla general, ¿no? O sea, subirían cuatro o cinco escalones que pues ya sea más digno, ¿no? Sí, la verdad que con esta victoria que acabamos de sacar nos viene súper bien ya que pues nos motiva y nos impulsa a seguir sumando y pues súper importante ganar igual el jueves para de ahí agarrarnos y ya no bajarle. El margen de error ya de ahora en adelante, porque ya estamos a la mitad del torneo y un juego más, el error tiene que ser mínimo, ¿no? Ya en los siguientes partidos porque los que están arriba no dejan de sumar puntos y son pocos los lugares que van dejando algunos equipos, ¿no? Ya, creo que la competencia cada vez está más reñida. Creo que esto está poniéndose muy parejo y pues ya igual nosotras tenemos que enfocarnos a cometer lo mínimo error posible para poder estar arriba de la tabla. Y como dices, ¿no? O sea, al final de cuentas es un triunfo. Quedan ahí a tiro de piedra en la zona de clasificación o se acercan bastante, ¿no? Sí, todavía estamos muy a tiempo. Todavía tenemos muchas jornadas para poder seguir sumando, pero es súper importante seguir ganando y seguir aportándole al equipo. Arlet, en el tema de que ya marcaste tu primer gol con la institución, ¿cómo te sientes? ¿Sentías una presión por el hecho de no marcar debido a que con Chivas tuviste una gran cantidad de goles? Y pues bueno, ya debutaste con las guerreras con un gol, ¿no? Ya, ya me tocó estrenarme ayer, gracias a Dios, pero no me sentía presionada sobre eso. Creo que me trajeron acá para defender, para lo que es mi posición. Soy defensa central y no me sentía comprometida con marcar, pero pues siempre es motivante marcar un gol. Y claro que estoy muy feliz de haber aportado al equipo. En ese sentido de que te trajeron a la institución para defender, mucha gente te ve cuando se anunció tu refuerzo, que llegabas como la salvadora, algunos de los alumnos de comunicación también lo decíamos, por tu experiencia que tuviste en la liga femenil con Chivas. ¿Te sientes presionada del hecho de que eres, digamoslo así, la gente ve como que vienes a salvar al equipo? ¿Tienes una presión muy grande por ser una jugadora emblema que estuvo en Chivas y que llega a Santos? No, yo creo que no, no lo tomo de esa manera. Creo que me motiva a pensar que yo represento eso para ustedes y no sé, creo que es muy satisfactorio pues tenerlo en mente. No me siento presionada, más quiero representarlos como se lo merecen. En ese sentido ya de la liguilla, ya como dijo mi compañero que se va haciendo más difícil la competencia desde tu punto de vista y que ya tienes la experiencia, ¿se ve complicado el clasificar a la liguilla con los rivales que restan al equipo de las guerreras? Es complicado, siempre es complicado, pero yo creo que tenemos todavía muchas jornadas en puerta y todavía estamos muy a tiempo de poder rescatar esto y poder estar más arriba en la tabla para poder entrar a la liguilla. Ahorita me comentabas que te trajeron principalmente para defender. El hecho de que hoy Santos tenga 11 goles anotados y 17 en contra, hay déficit, naturalmente. ¿Pesa? O sea, afecta a decir, bueno, pues me trajeron a defender y hoy tenemos más goles encajados que los que hemos hecho. Bueno, pues sí, por una parte sí creo que pesa, ya que obviamente yo no llegué con el fin de esto, ¿no? Creo que siempre tenía en mente que la mínima cantidad de goles que pudiéramos recibir y todo, sí pesa un poco, pero bueno, creo que llevamos poco a poco esto y ahorita vamos bien y todavía tenemos muchas jornadas en puerta. ¿Qué le ha faltado al equipo? Son ocho puntos los que tienen en esta mitad del torneo. ¿Qué le ha faltado? ¿Se ha dejado escapar puntos importantes? ¿Qué han sido los errores que tú has visto que han cometido en los partidos? Yo creo que nos ha costado mucho la concentración, ya que siempre es mínima la diferencia de caer el gol en un táctica fija, en desconcentraciones mínimas, que es lo que nos ha dañado más, pero pues ya estamos corrigiendo eso. Gracias. Gracias. Gracias.